Bueno, 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 lo estabais pidiendo, aquí lo tenéis, el Canarias, el Canarias, el crucero premium, el único crucero, el único barco de hecho que hay de la flota española, en World Warships, un crucero que puede estar mejor, que lo han nerfeado antes de sacarlo, que solo tiene munición penetrante, solo tiene AP, le han quitado un daño de los que tenía, de daño alfa, y esas cosas, el barco no tiene cura, el barco no tiene cura, casi nada, pero no es un mal barco, tampoco bueno, pero malo no es, es, no sé lo que es, mira, es que no tiene nada, AP, hidroacústica, empuje motor, y ya está, no tiene torpedos, no tiene nada, voy a hacer mi frase, por allá, yo sé, no, no sé, voy a decir, venga, vamos a ver, es bonito el barco, es bonito, no es feo, mirale, 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 vale, es como un crucero militarico, tampoco os flipáis, tiene ocho cañones, que tampoco tiene mucho, cañones de 203, cañones de 203, 256 libras, ahí vamos, ahí vamos con ello, que hay una atlanta, hay una atlanta que viene, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién le da primero a la atlanta, nadie, no le da a nadie, ahora hay un shorts también, hostia, el shorts me puede fundir, cuidado, y no le doy a nadie, está la cosa mala, a ver, el shorts viene por ahí, mirale, mirale por donde viene, uy, un gullucón, es que el shorts ha muerto, a ver, esa, guau, es mal, ¿no? a ver, tengo los cañones aquí, a ver, a ver, venga, venga, dale, 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 vanolo, corriendo para atrás, bien, ahí corriendo para atrás, no le he hecho nada, claro, pero bueno, por lo menos lo he dado, y que hemos hecho, que hemos matado a la atlanta y el shorts, maravilloso, acorazado enemigo, avistado, vamos a ver, ahí, ahí, al yugón, el colorado que intenta, es que no se que intenta el colorado, oh mira, otra que le hemos dado al yugón, que no me está haciendo mucho caso, yugón no me está haciendo caso, y le estoy disparando bastante, corre, sobrealimentación activada, corre, oh, que hostia, mira que he dicho, corre, 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 he dicho, corre, ¿verdad? ¿lo habéis visto? y se ha oído el golpe, y se ha oído, y se ha oído, venía ahí colorado ahí a darme, me vas a dar tú la picha, con lo lado, con lo lado, ¿dónde vas? con lo lado, ¿dónde vas? a ver, el yugón, yo quiero darle al yugón, manda, manda, manda una hostia que me ha vestido de torero, por bobo, mírale, ahí está, todavía está por ahí, yugón 0 enemigo, pero me voy a por el yugón, ahí me he frenado, y me podía haber reventado el colorado, el colorado me podía haber reventado, no puede ser, no puede ser, está huyendo el colorado de mí, pero, ¿será posible? ¿será posible? me he disparado, creo que mal, me has disparado mal, amigo colorado, me has disparado, muy mal, y ahora pasa de mí, ahora pasa de mí, no hemos perdido ningún barco, ¿eh? no hemos perdido ningún puto barco, el yugón, el yugón, y yo tenemos la historia de amor pendientes, amigos, el colorado está bien, por listo, por roberse, no le he dado, sí le he dado, pero mal, el nurbel está allí, el yugón, vamos a ver si capturamos, importante, mira, ahí le he portado al colorado un poquito, sobrealimentación desactivada, sobrealimentación desactivada, sobrealimentación desactivada, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, yo he estado bastante bien con el canarias, habéis visto que el barco no es malo, tampoco es que sea muy bueno, o sea, no tiene nada, pero está guay, oye, oye, le daba ahí el colorado lo suyo, y huía el colorado de mí, huía el colorado de mí, o sea, no te lo mierdas, no hemos perdido ningún barco, no hemos perdido ningún puto barco, absolutamente maravilloso, madre mía, madre mía, que he hecho, al yugón le he dado 10.000, y al colorado 8.000, maravilloso, a dos acorazados, he encontrado a dos acorazados, de tier 7, de tier 7 los dos, ahí lo llevas, Maripiri, el canaria, ahora muy español, ¡España, coño!